Bajo la dirección del maestro José Gai, canta para ustedes, José José. Su aplauso y bienvenido. José José. La soledad es pasajera, siempre se va, tal como llega. Alguien habrá que esté esperando para darte el amor que va guardando. No pienses más, alguien te espera para entregar. El alma entera se encontrarán por el camino y se amarán, se amarán, se amarán. Alguien dará todo su amor por ti, alguien vendrá y tú serás feliz. Alguien dará todo su amor por ti, alguien vendrá y tú serás feliz. La soledad es pasajera, siempre se va, tal como llega. La soledad es pasajera, siempre se va, tal como llega. La soledad es pasajera, siempre se va, tal como llega.